Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Va! Listo. ¿Y el verdugo? ¿Qué estás pensando? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Perdón, León. Venía Superman volando y se encuentra la Mujer Maravilla. ¡Ah! Y de repente, dice, se me antoja. Si yo soy más rápido que una... ¡Eh, burro! El mejor está fallando porque está dando estirones. Dice... Dice, se me antoja bastante. Dijo, yo soy más rápido que una bala. Y se escuchó... Dijo, la Mujer Maravilla, ¿qué fue eso? Dice el hombre invisible, no sé, pero me dolió otra. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Papá! Agárrese. Preparada. Agárrese bien. Empieza con el chiste. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué quiere decir el amor? Mira, mi hijito. Si sientes así como... Sientes así como cuando te anda del baño. Como cuando te anda del dos. Si has sentido así como que se te sale. Si has sentido así como que la piel de gallina. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Bueno, pues así me siento yo ahorita. ¡Ya! 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 Y ahorita te digo... ¡Eh! ¡Ya anda! ¿Por qué me la dejas caer? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya me di a miedo ella, Óscar! Es que no sé como terminó el chiste. ¡Ah, sí! Dijo, déjame ir al baño. ¡Ah, sí! Déjame ir al baño y ahorita te explico. ¡Ah, bueno! Era una chava que era tartamuda y fue... ¡Oiga! ¡Primero! ¡Ja, ja, ja! Una chava que era... ¡No, no! Una chava que era tartamuda de Tampico. ¡Eh! ¡No, no! Espérame, no. Allá vivía la chava. Y va con un... Mi hermana no es tartamuda. Ok. Va con un carpintero y le dice... Acuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac madera? Ah, pues, gratis. Llegó un vato al doctor. Le dice, doctor. Así dijo. No se entendió el chiste. No se entendió. Ándale. Está bien leve, güey. Dos. Hasta que alguien no la aguanta más. Sí, ya sé que sí. Bien. Ya, pregúntame. Dale, dale. Llegó un vato con el doctor y dice, doctor. Doctor, tengo un hueso afuera. El doctor, pues, dígale que pase. Este. No me acuerdo, pero había una vez un niño que le dijo a su novia vamos por unos tacos. Y fue vamos por unos tacos y la niña dijo, no, 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 no es niña, eran ya chavitas. Y dice la chava. No voy a cascar el otro. Y dice la chava. Y dice la chava. Ay, me quedó mucha hambre. Y le dijo el morrillo, pues, si te quedó hambre nos podemos comer. Había una vez una niña que se dormía con las piernas abiertas. Pero como se dormía con las piernas abiertas, su mamá le decía, ay, se enojaba tanto, tanto, porque se enojaba. Se enojaba. Se enojaba. No, 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 se enojaba tanto que dijo, ay, le dijo, mi hijita, no te vuelvas a dormir con las piernas abiertas porque se te va a salir la papaya. Y la niña, ay, al otro día, la niña con las piernas abiertas. Y la mamá, mi hijita, ¿qué te dije? Que no te duermas con las piernas abiertas y se te va a salir la papaya. Y la mamá ya harta, noche tras noche, diciendo lo mismo que dijo. ¿Sabes qué? Se durmió con las piernas abiertas y dijo, está bien. Fue por una papaya al refrigerador, se la puso en medio de las piernas y ya. Ella, al siguiente día, haciendo el desayuno, va la niña corriendo con su mamá y le dice, mamá, mamá. Y le dice, ¿qué pasó, mi hijita? Pues me dormí con las piernas abiertas y luego se me sale la papaya. Entró un hombre desesperado a la comisaría y los policías, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes así? No, es que vengo a buscar y quiero saber quién es el que robó ayer mi casa. ¿Por qué? No, pues es que no despertó mi vieja y quiero saber cómo entró. Este era un niño que cuando se dormía, se dormía con las piernas abiertas. Y entonces le dijeron, le dijo la mamá, oiga, se le va a salir el plátano. No. ¿Qué cambió? ¿Tienes qué? Es latino. Es diferente. Es diferente, es diferente. Es como en un bar donde yo trabajaba que todos contamos, no vengo a hablar del unicornio. Yo vengo a decirlo. Estuve en otro después. Ah, ah, perdón. Es el mero que tengo. Me baja el amarrete, no vamos a hablar. Chinchero conmigo. Bueno, total, te decía yo, dijo, no se duerma con las piernas abiertas porque se le va a salir el plátano. Entonces, el niño se dormía. Me parece mucho a Leana, Cecilia. ¿Cómo sabes que no se sale la papaya? ¿Te parece mucho? No, 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 es que se le salía el plátano. Y el niño se dormía así, ya, total, así. Ya con la mamá, ay, este huarco, ¿sabes qué? Entonces un día le dice, le voy a poner un plátano. Y luego dice, mamá, mamá, me dormí con las piernas abiertas, ¿y qué cree? No, no hay plátano, ya me lo metí. Así. Decía, mamá, déjame ir a jugar. Y la mamá, no. Mamá, déjame ir a jugar. Que no. Mamá, déjame ir a jugar. Hijo la mamá, si no te callas, te voy a clavar el otro pie. Eso. Al mismo doctor llega otro fulano así, todo paz, todo amor, así llega. Y dice, doctor, doctor, me duele mucho aquí, 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 ay, me duele todo el cuerpo. Dice el doctor, achis, a ver, ven, ¿dónde es que te duele? Dice, aquí, 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 ay, donde me toco me duele. Dijo, usted trae el dedo quebrado. ¡Talí! Eran dos chicos light que se habían casado, se habían casado ya en Saltillo, ¿no? Entonces, le dice el pasivo al activo que quería tener un hijo. Dice, pues, quiero tener, quiero tener un hijo, pero no lo quiero adoptado. Le dice, pues, no nos podemos embarazar. Y le dice el otro, le dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para tener nuestro hijo? Y que no sea adoptado nuestro hijo. No quiero, dice, ya tengo una idea. ¿Por qué no? Mira, agarramos tus cositas esas, así, tus cositas, ya sabes, agarramos tus espermas y los míos, ¿no? Y los mezclamos en un frasquito, ¿sí? En un frasquito. Y luego se lo decimos a la, se lo ponemos a la vecina, que está bien guapa, ¿verdad? Le decimos que si nos renta su vientre, por unos 25 mil pesos. Y aceptó la vecina, pero aceptó por 5 mil pesos, porque estaba un poco jodida la chava. Entonces, ya que se lo da, ya nace el niño, pues ya sabrás, nace el niño. Ya que nace el niño, le habla el doctor, ya nació el niño, iban al hospital, y había muchos niños, todos lloraban menos uno. Uno no, todos. Y los gays, ay, no, no, mira, pues todos lloran menos aquel. Y el otro, Gugu Gaga, el único que no llegaba. Pero así le hacía el niño, a Gugu Gaga. Y todo. Ay, que fuera el que, que fuera el que no está llorando. Y la enfermera agarra el que no estaba llorando. Es su hijo. Es nuestro hijo, si hay un dión. Y se los entrega, ya sabes. Ay, y el niño. A Gugu Gaga. No llora, enfermera. Sí, nomás no le sacan el chufón de la cola. Pues llega Pepito a su casa, así corriendo, y le dice, oye, papá, oye, papá, quería hacerte una pregunta. Sí, dime, hijo. Oye, papá, yo te quería preguntar, ¿qué tiene mi mamá en medio de las piernas? Pues, el paraíso, Pepito. Ah, ¿y tú qué tienes en medio de las piernas? Pues, la llave al paraíso. Ah, pues, yo que tú, papá, ve cambiando, porque el vecino ya tiene una copia. Estaba hace rato hablando de doctores, estaba un doctor, pero era un doctor gangoso. Y está, eh, eh, familias de señor Ortiz, familias de señor Ortiz. Y salió una señora, ¿qué pasó? Ya me tienes los tíceps de mi esposo. Sí, se murió. Y la señora, no, no me joda. Y el doctor, no, no me joda, ni me jodó, ni me jodará, se nos llevó a ching... Por favor. Ah, bueno, ¿qué le dijo un chile a otro chile? ¿Qué le dijo? 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 ¿qué le dijo a otro chile, a otro chile? ¿Qué le dijo? Jala peño. Jala peño. Es que, no, no te agundes con Sato Mayor. Estamos mejor los de Navarrete. ¿Fue bien o no? ¿Fue bien o no? ¿Fue bien un poquito, un poquito, un poquito mayor. Pero sí está bien, ¿no? Así. Es que, ¿qué le dijo a un chile que no quería trabajar a otro chile? Jala peño. Ah. No, hombre, así está buenísimo. Al pozo, al pozo, al pozo. Este es un vato que se encuentra un compadre, hey compadre, ¿qué onda? No, compadre, si te he contado que me pasó, me fui a Las Vegas. ¿Cómo que te fuiste a Las Vegas? Hey, me fui a Las Vegas y me fui a un casino de tres, dos dólares, dos dólares, pum, 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 gané, gané un chile de dinero. ¿Y qué pasó después? No, hombre, me fui a otro jueguito, me eché una canica y de vuelta, pum, gané, no, me eché una canica y luego, ¿qué pasó? Dos morras, buenísimas, se me acercan, ya traía dos morras, y qué lunes, güey, estabas en Las Vegas, ¿no? Sí, ¿sabes en Las Vegas? Jugué todo mi dinero, todo, ya era rico, yo, jugué, las morras, y, 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 y que pierda todo mi dinero, güey, que perdiste todo mi dinero. Vato, güey, dan ganas de morderse una acá. ¿Qué, qué, qué te traigo en la boca, güey? ¿Qué, qué te traigo en la boca? Bueno, llegó otro vato, llegó a su, llegó a su casa, otra casa, y llegó a su casa y luego le dice a su mujer, le dice, hey, ven, vamos a hacer el amor como el chavo del ocho, ay, cómo, cómo lo vamos a hacer, pues así, te voy a dejar como chapulín colorado. Ahí se reían, maestro, ahí se reían, el chapulín. ¡Bien! ¡Qué buen chiste de aplauso! Se encuentra un mudo con otro en la calle, y yo, porque pues no, y el otro, ¿qué pasó? Sí, ya sé, ya aprendí a hablar, fui a la escuela y me enseñaron a hablar. Sí, ya sé, mira, ahí está la tarjeta, también puedes ir, ve, puedes ir mañana. Al día siguiente va el señor mudo. Buenos días. Sí, paso por aquí, este, que tiene un problema, no puedo decir. No se preocupe, pasa que hay consultorio y le vamos a dar el tratamiento como su amigo para que aprenda a hablar. Quédese la ropa. Quédese la ropa, no pasa nada, hombre. Y la ropa, píjense ahí. Píjense ahí, hombre. El doctor procede a empezar el tratamiento, no le mete la mano ahí en el furufu, completa. Y el mudo, y mañana te enseño la E. Bueno, estaba un tipo pidiendo dinero afuera de la iglesia, sin bracitos y sin piernitas, arriba de una patineta, ¿no? Entonces, estaba como que cantando y se puso unas madres para hacer ruido, ¿saben? Esas maracas, cascabeles. Entonces, estaba el tipo, gracias a Dios, a la vida, chiqui, 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 gracias a Dios, al amor, chiqui, 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 y pasa a Karo Corazón. Y dice, a la madre, ese culo de chichotas, estás pero si bien buena. Y dice Karo, pinche culo de chino, este queco chino, que no sé qué, Dios te va a castigar. Y dice el vato, más, solo que me quite la patineta. Está el vato costado, viendo la tele, y luego se asoma la mujer con un traje acá bien chido. Dice, mira mi amor, mira, ¿eh? ¿Qué tal me veo? Con un disfraz, El vato dijo, amor, te ves bien chula, vestida de vaca. Dice, soy dálmata estúpido. Oye, pues estaban dos vampiros, estaban dos vampiros así en la noche, y le dice uno al otro, oye, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, pero pues no hay nadie en la calle, no hay nadie, y aparte la inseguridad manita, ya sabes que está, pues está cañona la inseguridad. No, pues sí, le dice uno, bueno, espérame aquí, déjame, me voy y me echo una vueltica para allá, y voy a ver qué hay. No, pues ya se va, así volando. Y luego, ya, ve que regreses, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, ya viene el regreso, y pues ya trae aquí, pues manchado de rojo, ¿no? Ya trae acá todo rojito, sangre, ajá, de sangre. Y le dice, ¿cómo le hiciste? Y le dice, ¿ves aquel edificio gris que está allá de aquel lado? Y le dice, bueno, yo no lo vi. La mayoría de los estilistas, pues son chicos light, son chicos deslactosados, ¿no? La mayoría de la mina delgada, pero este estilista no era gay, era hombre, era galán, entonces por ende iban casadas, divorciadas, viudas, de todo. A ver, al estilista, pues estaba guapísimo, pero también iba un chico light, entonces el estilista dice, ¿quién sigue? Y yo, ¿de quién sigue? Y dice, yo, pues sigo yo. No, sigo yo. Y sí, sigo yo. Estoy actuando, una vez un cuate en un bar me dice, no, abárrate, si te vas conmigo, te regalo una gorra de Batman. Entonces se pasa el chico light, se sienta y dice, ¿qué te voy a hacer? Y dice el chico light, bueno, quiero que de aquí para acá, me lo hagas lacio, 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 quiero que me lo desgrafile y me ponga así unos rayitos. Y del otro lado, lo quiero chino, chino, así, chino, 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 y me le ponga mucho mus, ok, y la raya, destrozala. Este, que resulta que era un ventíluco, pues no te había lana, así como todos los ventílucos. Como tú rubias. Como Miguelito. Y entonces, ¿cómo la hago? Tengo ganas de ir a la cantina, meterme unos tragos. Y veo un perro así en la calle. Y le amarró un mecate en el coño y lo metió a la cantina. Entonces llega un parroquiano, ay, parroquiano, parroquiano. Y dice, ¿y eso qué? ¿Por qué se mete con su perro aquí? Y dice, no, es que mi perro habla. ¿Su perro habla? Claro. Dile cómo te llamas. Hola, me llamo Rodolfo. Oye, si habla. Y ya sabes, el digo, no, con los ventíluos. De Miller no vamos a estar hablando. No, no se le nota. No, porque, sí, él hizo trampa, porque tiene la mitad de la cabeza. Y ese, bueno. Te lo juro, no se le ve. Véngase a mí, véngase a mí. Luego, luego, luego. Entonces dice, oye, entonces si habla su perro. Claro. Pregúntale qué come. ¿Qué comes? Bueno, a veces croquetas, a veces lo que haya. Tengo que ir hasta un bote de basura. Y ese, oye, si habla su perro, sí, vea, lo quiero vender. Pero, ¿cómo lo voy a vender? Si es un perro que habla así. ¿Con qué me dé 300 pesos por él? No me diga, sí, 300 pesos, lo estoy ahí. Está barato. ¿Cómo no? Sacó 300, ahí están. Y agarra al perro, debieras habla. Sí habla. Y entonces, el ventílogo empieza a hacer la voz del perro, dice, qué gacho eres, me vendiste, por miserables 300 pesos. Yo que fui tu amigo toda la vida. ¿Sabes qué? De puro coraje, ahora ya no voy a hablar. Oye, estaban dos pelados ahí en un parquecito y ven a dos invidentes, dos higuitos, y dice, ¿cuánto comparen? ¿A qué hago que esos dos señores se peleen? Dijo, ahora me estás loco, son amigos, hace como 40 años. ¿Cuánto hago que se peleen? A ver, y llega y pasa, saca un billete de 500 y dice, señores, ahí le va para los dos y no les da nada. Y un viejito, ya cuando se escuchó que se fue, dijo, eh, no te hagas, güey, sácalo. Dijo, no, te lo dio a ti. Dijo, no, comparen, te lo dio a ti. Hombre, que se empiece a recalentar, uno se para y que arma el bastón. Joder, lo vas a sacar, no, lo vas a sacar. No, hombre, lo tengo que también, hombre, empiezan a los chingafos a todos lados. Hasta que de repente, donde se ha escuchado, ¡vum, ¡vum! Dijo, acá estás, cabrón. Y que se agarra, se trenzan con ganas y luego le dice un pelo al otro, dijo, sepáralos. Dijo, 500 bolas más y lo separo. Dijo, no, no vas a poder, no, hombre, 500 bolas más para que veas. Ahí te van, pero sepáralos y que llega, y ya nomás el cuchillón que sacó el ciego, ¿no? Llega un borracho que tiene un ojo de vidrio, entonces al llegar borracho, se quita el ojo de vidrio, le avienta un vaso con agua, como a las 4 de la mañana, le da sed, agarra el vaso con agua, se lo toma y se traga el ojo. Al día siguiente, se levanta con un dolor de estómago, le dice, ¡eh, mujer, mi ojo no lo viste! ¿Volviste a empeñarlo o qué? No, 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 no lo empeñé, no lo empeñé, nada más que me duele mucho mi estómago, búscame el ojo, ahorita vengo, voy con el doctor, llega con el doctor, llega doctor, fíjese que me duele mucho aquí, y se me baja por acá, a ver, desnúdese, lo desnuda, lo jala un banquito, y lo empina al otro, y le abre ahí atrás, y dice, ¡ah, caray! ¿Qué pasó? No, pues yo he visto colas, pero esta me ve a mí. Y llega un muchacho con una muchacha, y le dice, hola, ¿cómo estás? Y la muchacha se queda así, que no va a ir viendo, y el bato, pues quería más cotorreo con la morra, y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice la muchacha, Jara, y dijo, ¡ay, qué bonito nombre! Y le dice la muchacha, ¿verdad que sí? Oigan, pues estaba una pareja de viejitos en la iglesia, tomando misa, los dos sentaditos, el viejito y su viejita, y dice el padre en ese entonces, dice, a ver, las personas presentes, por favor, pongan una mano en la parte del cuerpo enferma, y el viejito se agarra así, y voltea a la viejita y le dice, ¿qué estás haciendo? Si es misa de sanación, no de resurrección. Estaba el abuelito, así todo sacado de onda, bien olvidadizo y todo. Le llega la hija y dice, papá, 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 mi niño, ¿dónde está mi bebé? ¿Eh? Mi bebé, ¿dónde está mi bebé? En la cama. Y el pollo que está en el horno, apágalo, apágalo. Este era un amigo que llegó con su otro amigo, que era gangoso tartamudo, ¿sí? Le dijo, oye, fíjate, quiero un consejo, porque ya ves, aquella mujer que me abandonó varias veces, y los hijos no eran míos, y me hizo creer que sí, se quedó con la casa, se quedó con el carro, se quedó con mi sueldo, me corrió de la casa, metió otro vato, y luego ahí quería otra vez, y ahora quiere que vuelva con ella, porque me está pidiendo una oportunidad, ¿tú qué opinas? Y el gangoso tartamudo, no, 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 sí, 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 a mí, a mí, ninguém, ele, al, el, 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 me, me, me hubiera, hubiera, pues, pues, pues los. vos, y yo, 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 De punta. Dice, sí, como para ti es tan fácil decirlo. ¿Quieres ver a los mejores comediantes de México? Visita La Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Quieres saber nuestra cartelera? Muy fácil. Visita nuestras redes sociales, La Casa de Óscar Burgos, oficial. Y seguimos haciendo eventos a beneficio. La Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. La Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia, el hogar de la comedia, el hogar de la comedia, el hogar de la comedia. Llevo mucho tiempo y no tengo relaciones sexuales. Ya no sé si tengo canas o telarañas. ¿Ella o usted? Los dos. Los dos, sí. A mí que a ella le gusta el tingolilingo. Yo necesito una muchacha seria. Pero apenas una muchacha de su edad. No, pues no manches. No, ya no es Sara García, no, no es Sara García. Estúpido animal. Se asquivó. Hizo quesadilla. ¡Gracias! ¡No, no lo traga todo! ¡No, tú no has dicho el tío! ¡Cállate! ¡No se han pelado con la señora! ¡No, tú no, tío! ¡Ve ese animal! A mí no me está faltando el respeto. ¡Suéltame! ¡Métase a cuadro! ¡Déjame mi globo! ¡Chihuáhuame, por favor! ¡Cómo me molesta que estén haciendo mi globo! ¡Se la estás poniendo la cara! ¡No, perdón! ¡No, mire otra vez su globo! ¡No, mire! ¡No se la pongas en la cara, Tilly, por favor! ¡Pilly, no se la pongas en la cara! ¡Está bien, está bien! ¡Pueden ser a los pica piedras! ¡Venga, venga! ¡A los pica piedras! ¡Ok! ¡Complicado, complicado! ¡De su época, señor! ¡De su época, de los pica piedras! ¿Qué tiene? ¡Está haciendo, Pilly! ¿Qué es eso? ¡Ahí va, ahí va, venga! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Todas se le hacen bonitas, señor. Muy chula, muy chula. Y la camisa también. Perdón, discúlpeme. Tres preguntas contestadas ganan. Ok. ¿Qué es animal eso de que las estrellas? Burgos, ¿hacía este concurso? Se murió, Burgos. Él no sabe, él no sabe. No, no, relájese. Burgos no sabe. ¿No porque no está? ¿Tú, güey, si la que lo llevaste a enterrar, no? No. Ah, no, él te enterró a ti. Qué feo. Fue. Bonita cosita, bonita. Ay, qué lindo. La chema de los dedos lo vi. Cuando a los ojos se le abrían. Así es la pregunta. Ya, a mí no me estás corrigiendo. Ya, ya, ya. ¿Cuándo corrigieron tus cocinas? Es empanada. ¿Qué preguntar? ¿Entre un instrumento de qué? Yo he trabajado con magos de verdad. Con Tiani. Con... ¿Qué es lo primero que le mete un hombre a una mujer? La pasacuata. ¡Eh! ¡Eh! ¡El anillo! Ah, exacto. Toma ganase. ¡No! ¡No! ¿Por qué me ponen a mí? A mí no. ¿Usted le dio un beso? No. Yo soy el que organizo el juego. Ya, ya, ya. Hasta que lleguen ellos dos te sales. Y no se queda solo en el escenario. Alguien que le diga. Alguien que le siga aquí. Alguien que le siga. ¿Pero usted qué sabe televisión? Yo otra vez en la televisora de enfrente. ¡Ah! Iba un payasito caminando con un callejóncito. ¿También un callejón? Iba un payasito caminando. Y caminaba así medio... Y era un mago y tonto. Un mago animal. Yo soy el único payasito que hay, hombre. Pero yo no estaba diciendo de ti. Este, para empezar, era joven. ¡Ah! Estaba un payasito. ¡Desaparece, mamá! No, o sea, no tanto, no tanto. De repente camina bien rápido. De repente muy lento. ¿Qué te va a hacer? ¡Corre, vengo enojado! Como que ya no le creemos, ¿verdad? Oye, pues como que se queme todo un tiro. No, de repente también así, luego así. Eh, tranquilo, ¿no? ¡Cuéntalo! Ahí va. ¡Tienes tan santa! Aquí estás a quedar. ¿Estás contando un chico de un payaso? Sí, era un payaso. Pero, 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 más joven. Hoy te cuento de un mago. Estaba idiota el mago. ¡Pilín! Oye, un payasito que va caminando. Va caminando. ¡Hazte para allá! Un payasito va caminando por un callejón. Un callejón oscuro. ¡Ja! ¡Ah! Está caminando como que... No, 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 no. No, porque la cancioncita... ¡Es un mago! ¡Ah! Bueno. Entonces va caminando por un callejón oscuro y que se le aparecen unos tipos malos. ¡Eh, payasito, te vamos a violar! Y el payasito, ¡no me viola, no me viola! Y que lo agarran, como me paga la parraca. Y el payaso sonreía. Y no, hombre, le está gustando. La sonrisa es pintada. ¡Ah! ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! Quiero mi teléfono para contrataciones donde pueden... No tengo un teléfono personal, pero ahí en la vecina donde estoy viviendo, pregunte, doña Lupita es la que contesta. Le dicen el recado y ya me dejan ahí el número telefónico y yo les marco. ¡Ja, ja, ja! Ya no se marca. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué incluye su fiesta? Ajá. Llevo las sillas, el pastel, llevo también el video, llevo la piñata y el palo y agarras todo el paquete. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy completo! Sí la entendí, mi guía. ¡Muy completo! ¿Cuánto andan más o menos los precios? ¿Cuánto cobra? Ahorita estoy cobrando 750 pesos, pero como te quiero dar una introducción... ¿Me va a llevar a las fiestas? 300 pesos para ti, mami. ¡Ay, sí! Para que vayas a... ¡Muchas gracias! Me tengo que ir. ¡Muy buenas tardes! ¡Un placer! Vamos a comerse y ahorita regresamos aquí. ¿A qué hora vamos a... ¡No, señor! ¡No! 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 ¿Quieres ver a los mejores comediantes de México? Visita la Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Quieres saber nuestra cartelera? Muy fácil. Visita nuestras redes sociales, la Casa de Óscar Burgos Oficial. Y seguimos haciendo eventos a beneficio. La Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. La Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Quién te dejo entrar? Bienvenido, perrito. ¿Quién te dejo entrar? ¡Iba pa' empezar! Te olimos llegar. Huele bien raro, ¿verdad? Me olimos llegar. Como el perro mojado. Me gusta como... A ella sí le gusta como... No te hagas sin nada. ¿Quién dicen? Es que vengo a explicarles algo. ¿Para qué las quiero? Paradas y con la mía tengo. ¡Ay! ¡No, no! ¡Mister Pulgas! ¿Qué onda? No me le acerco porque luego se me trepa. Pues mejor ten miedo. Me robaron mi cartera. Esa es la bronca. Por eso viene enojado. Sí, me robaron mi cartera. ¿Qué cartera? ¿Cuál cartera? ¿Y tú de dónde sacaste una cartera? Yo no tenía cartera. ¿Verdad? Pero afortunadamente en un restaurante donde yo cuido carros estaba una cartera ahí. Como quien dice no era de nadie. ¿Y cómo sabes que no era de nadie? Pues porque estaba ahí tirada en el asiento de un carro. ¿Qué? ¿Adentro de un carro? Pues sí. O sea, como que alguien la aventó ahí y dijo yo no quiero esto. ¿Cómo? ¿Y sabes que era fina? Por la piel. ¿Qué piel era? ¿Qué piel? ¿Al de piel de tu mano? ¿El qué? Por Michoacán se da mucho. Está entendido. Está entendido. Está entendido, güey. No, no, no. Es de tu hermana, güey. No, no, no. Es de cocodrilo. Es que entró un vato a una zapatería. Aguas, aguas. Y dice, pero discúlpeme, ¿tiene zapatos de cocodrilo? Dice, no. Dice, ay cocodrilo, te quedaste descalzo. Ah, sí. Llegó el vato y dice, ay, perdón, señora. ¿Esa tortuga es Marina? Dice, sí, señor. Marina, ¿quién te hizo eso? Ven, ven, ven. Mi micrófono, ven. Ven, te voy a comer tu micrófono. ¿Por qué, güey? ¡Ay! Es que no nos gusta que lo agarren. Lo desconoció, lo desconoció. Lo desconoció. Lo más te digo. Chifle, a ver si mueve la cola. Nunca le toques a un cuello un perro, muchacho. ¿Un cuello? ¿Un cuello? ¿Un cuello? ¿Cuáles cuáles tienen los perros? ¿Dos? ¿Quieres jalar una? ¡No, no, no, no! No te rimes a largo. No, no, no. Mira, güey. Desde ya, desde ya vivíamos. ¡Eh! ¡No, no, no! No podía ser. Ve la cara del productor. Esta vez no voy a tirar el árbol. Va a ser la primera navidad que no tire un árbol. Un aplauso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Aquí doy yo. Aquí doy yo. ¡No! 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Yo quiero estar en tu árbol, güey. No, güey. Es que me cristaleas ahí afuera, güey. O sea, quiero que vayas a hacer show, pero cobras un chorro. No estás loco. Ay, ¿yo qué pienso, güey? Que crees que yo tengo poca capacidad, mi niño. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perdón, 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 perdón. No sé si se cayó. No sé si se cayó. Pues sí. No sé si se cayó. Si contesto bien, me va a dar mil pesos. Mil pesos. ¿Son todos estos, testigos? A ver, los voy a sacar. Aquí están, mira. Mil. Espera, espérate, espérate. Todavía no son todos, ¿sabes? Nomás los quiero ver. Nomás los quiero ver. Así están. Olerlos, olerlos. Son buenos, ya. ¿Lo menos? ¿Cómo estás? Hace mucho que lo veía, güey. Son tantos 50. Espérense menos danos, güey. Amortíguame. A ver, espérate. Voy a ponerte atención porque eres... ¡El único! Maldita sea. Ni trae nada adentro. Ya lo chequé. ¡Cállate! Ya lo chequé. Se los tejieron a Ceci. ¿Otro par? ¡No, no, no! ¡Cállate ya! Mi carnal, mi carnal. ¿Tú qué, güey? Estaba agarrándote. Estaba agarrándote. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. A mí... ¿Quieres ver un fallecido aquí? Sí. Ahí. Ábreme. Ábreme a mí. Tranquilo, señor. Le voy a hacer un desma aquí. Nomás le estoy diciendo, güey. Ahora vienes muy perro. ¿Cuál fumar? La prendida, ¿ok? Tranquilo, perro. Tranquilo. Siéntense. Tranquilo. Tú también. Pero yo... Yo lo soy eso. Yo no los empeño ni la vento. Ahí, a ese punto iba. Eres un animal. El animal eres tú. El animal eres tú. No, tú no. A ti te fían, güey. ¿Yo qué soy? Si no andas en cuatro patas nomás, porque no te dejan aquí en la televisora, güey. Cuando yo estaba chavo, yo siempre tengo la idea de dónde queda la juguetería. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Acá. ¡Eh! ¿Por qué dices eso? No, tú haces una cosa. Una. Tú no... Ya. No. Más cosas. Voy a empezar de nuevo. A ver. Vosito, muchas cosas. A ver. Vamos. Ok. La primera, que va antes de la segunda. ¿Quién es el más gallo, cumpa? ¡Yo soy el más gallo! ¡Ah! Me andaba gustando. Buena, burro. Buena. Es un burro con plumas. Yo soy el más gallo. ¿Por qué? ¡Ah! 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 Yo soy el más gallo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con eso? No, no, no. Lo que pasa es que me tengo que levantar temprano y quería que me despertara. ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¿Quieres ver a los mejores comediantes de México? visita la Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Quieres saber nuestra cartelera? Muy fácil. Visita nuestras redes sociales, la Casa de Óscar Burgos Oficial. Y seguimos haciendo eventos a beneficio. La Casa de Óscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Cómo me caes mal? ¿Por qué me dice Óscar? Está diciendo que yo le caigo mal. ¿Por qué le estás diciendo? Digo, me dice que mi cabello y no sabe qué. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Se lo echó en la boca? Me voy a ver ya. Me los comí todos. La espuma. Dice, ¿cuántas horas tiene un día y cuántos minutos? ¿Una hora? ¡315! ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Qué pasa? Mira, mira. ¿Pareste? 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 ¿Hola? ¿Hola, chicas? ¿Otra, otra, otra? ¿Puedo venderme? ¿No puedo abrir el ojo? y no señor el papel el papel el polvo muy largo yo traía el mío pero estaba viejo me he hecho despacio me he hecho despacio me he hecho despacio me he hecho despacio y ni le escondió no le escondió se derritió 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 no me ha puesto la engrosada dice como se llama no perdóname estaba yo buscando perdón es que dije dónde el hoyito se lo va a comer eso muy bien caro y ahí no les pones a defenderlo ocupas que tu vieja te defienda no no yo también voy a decir una cosa yo terminando ese programa tengo una sesión fotográfica ay dios y eso eso va a perjudicar mi imagen no tengo un año que no baila el muñeco de buena voluntad de fe de fe como se llaman los animales zorras lobas y invertebrados que nacen de huevo huevo y moros a 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 la a a a ¡Eh, eh, eh, que no deje ir, la chapa reza! ¡Tráele una silla para que alcance, Oscar! No, está ahí tacones y todo. ¡Ay, mi pobre angelito dos! ¡Pelea de mí! ¡Ay, qué rico, Leiden! ¡No lo dijo mío! ¡Vámonos atrás, Carlos! ¡Ya te vi! ¿A quién besó Madonna en el 2003? ¡Ay, sí es! ¡No, sí es! ¡Primero, primero, primero! ¡No, primero, primero! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No va a desoplar! ¡Y no puede agarrar! ¡Sí, ahí se usa la cara! ¡Y no puede agarrar si no se la sabe! ¿Qué personaje de Disney, de la Sirenita, canta la canción... ¡Bésala! ¡Eh, no, no! ¡Eh, bésala! ¡La canta el cangrejo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se llama Sebastián! ¡Para qué le ponen! ¡Sí, sí, se llama Sebastián, señor! ¡Va ganando dos a cero! ¡Pero no sabe el apellido! ¡Ven acá, ven acá! ¡Se llama Sebastián Ligarde! ¡Así se apellida! ¡Sema Sebastián Ligarde! ¡Es mentira! ¡A mí vuelve con el costeño! ¡Vente! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se llama! ¡Tiene la mano viviendo! ¿Cómo se hace? ¡Así! ¡Listos! ¡Ay, chicala! ¡No! ¡Eh! ¡A ver si jalaba! ¡Perdóname! ¡Arrete! ¡Otra vez! ¡No, pero chicala! ¡Sí, jala! ¡No, no! ¡Estás viendo que el señor tiene una... ¡No! ¡Soy profesional! ¡Soy profesional! ¡Una vez trabajaste su rauz! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Se va a llorar! ¡Se va a llorar! Burgos, yo que venía a hacerte preguntas cómo manejar a la gente, pero no, ya no te voy a preguntar. En los tres cochinitos, ¿de qué está hecha la casa más fuerte? Ah, de material de ladrillo. ¡Cara, güey! ¡Se puso la boca! ¡Se puso la boca! ¡Sin querer! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Vamos, vamos! En Matrix... En Matrix, la película. ¿Cuál es el color de la pastilla que toma Leo? ¡Eh! ¡No se vale! ¡Azul! ¡No! ¡Azul! ¡Estoy en Matrix! ¡No restróndame! ¡Azul! 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 ¡Ay, Rújate bien macho en el estrellador! ¡Azul! ¡Sobre, bebé! ¡Sobre! Pero tú... Es que a ser el celo chiste tú a él y no debes... ¡Bájate! 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 ¿Qué pasó? O sea, a mí nadie me los va a echar. Si pierde, sí. Es que andan mal, amiga. Pero voy a ganar, pero voy a ganar. ¡Híjole! Esto está rebueno. ¡Échale, échale, échale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A ti también, Navarrete! ¡Te amo! ¡Venga, la respuesta! ¡Ok! ¡Yeah, más de venga, abajo! ¡Búhane! ¡Calmados, calmados! ¡No, no, no, Salut, water! ¡Cálmados! Ya... Pero se los echó otra vez. No, hombre, ya me dejó otra vez el pelo duro. ¿Traes puñal? ¿Estás chillando? ¿Por qué? ¿Estás chillando? ¿No llores? No, es que ni me van a agarrar el bote. Que no pueden decir malas palabras, que no alcanzan a editar. Pero bueno, el ayuntamiento de cocina, bote. Es como abrazar a tu abuelito. Igualito, pañazo. Igual, igual. Igual, igual. Y se vea también. Una vez al día es manía. Una vez por semana, cosa sana. Una vez por... ¡Jalarle pescoz al ganso! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Es obvio! ¡Obvio! ¡Es obvio! A ver, que potente si no lo que pueda. Tocan la guitarra de Lolo. Déjame terminar la grosa pregunta. Pero eso para allá iba. Escúchala bien, animal. Tocan la guitarra de Lolo. Este es mi amigo. Sí, porque... ¡Eres siren y nada! Ay, pero estamos no programando. Sí. La solisa de Lati, dióvese una gracia. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!